El anuncio hecho por la empresa Ford Motor Company para instalar una planta armadora de vehículos en el municipio de Villa de Reyes, consolidada a San Luis Podosí como un destino propicio para la inversión. La inversión de Ford Motor Company por 1.600 millones de dólares, que implicará la creación de 2.800 empleos directos, se suman a las acciones que la Federación y el Estado estamos realizando para que los potosinos prosperemos juntos. En su mensaje oficial, el gobernador Juan Manuel Carreras López además agradeció al presidente Enrique Peña Nieto y a su Gabinete Económico el apoyo concedido para concretar esa inversión para el territorio potosino. El gobernador resaltó las fortalezas del Estado que permitieron que Ford se decidiera por San Luis Potosí para aplicar su inversión. Los potosinos seguiremos aportando nuestros mejores esfuerzos para impulsar la educación, la innovación, la infraestructura, las fortalezas logísticas de nuestro Estado y un clima laboral propicio para el desarrollo exitoso de todas las empresas. Carreras explicó que la empresa americana durante 2015, a través de diferentes operaciones, generó 200.000 empleos y una derrama económica de poco más de 124.000 millones de dólares en el mundo, en desarrollo de fábricas, mano de obra y compra proveedores. San Luis compitió por esta inversión con el Estado de México, Querétaro, Jalisco y Chihuahua. Con información de Leopoldo Pacheco, Plano Informativo.